FIGHT 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 OR DIE 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 Con la furia de mi letra vengo destronando a nietas Superando fase beta, ahora traigo nuevas metas En la mente cero tretas, vamos reta, mi nueva faceta Soy atleta, abriste ya la puerta de esta pesadilla No puedes conmigo, entiéndelo amigo Esto no es una guerra, pero represento una idea La cual es no dejarme dar pelea Soy un guerrero hambriento, pero no de sangre, sino tinta Yo no miento, solo siento y lo plasmo Soy un grande, bienvenido a mi cima Solo imagina que tan grandes son mis rimas Que cada frase que yo escupo te la clavo Y yo mientras muerto, pero de la risa FIGHT 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 OR DIE 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 Hazly, más flow, letal Dice Yo no creo en la suerte Más bien he sido bendecido por los dioses Con todos estos dotes Más ahora mi visión apunta al jaquemate Moviendo yo las dichas, encajo el mismo diente Firme en la lucha, haciendo rap consciente Aún así, solo así, la fortuna me sonríe Mientras, tengo en la mano un triple siete Salvo un sol naciente, en tu noche la luna creciente Comienzo a reclutar a los creyentes ¿Entiendes? La si para reventar la libreta y con mi microfón componiendo rimas G-R-A-N-D Es fácil es, con estilo atrevido como ves FIGHT 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 OR DIE 1, 2, 3, tu tiempo se agota 4, 5, 6, acepta la derrota 7, 8, 9, empieza ya la luna Tic-tac, tic-tac, 10 Mía es la victoria Se agotó tu tiempo No pudiste superarme Mi rapeo exquisito Ni yo puedo ya pararme Se agotó tu tiempo No pudiste superarme Mi rapeo exquisito Y sonrido Ni yo puedo ya pararme ASLI El león del micrófono Guerrero con flow letal R-A-P 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 Dice, 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 dice R-A-P Probeast Productions El aire no va a dejar Puedo separar Espero que sí Antes que todo Y primero que nada Bienvenidos a un nuevo video Bueno, o más bien final No sé Depende de donde ponga la parte Recuerden que el video es mío Está en la descripción Y pues nada Intenté grabar este video En un bueno o mal día Porque es un día en el que se ve Chido Pero Hay demasiado aire Como podrán ver De hecho Se ve temblorina en la imagen Porque pues obviamente Con lo que estoy grabando Es con mi celular Y pues Se está moviendo bastante Apenas se va a empezar Cuando el aire pues No está dejando Una buena vista Y se lo cano Pero Es complicado Igual lo voy a intentar Vale A ver si sale Y si no Pues De repente Puedo poner A ser expuesto Pero igual Esto sí lo voy a subir Así que Deja tu like Y te gusta Suscríbete Si no es suscrito Comenta en la parte De la descripción Que te gustaría Que mejorara Algún consejo Algo así Pero siempre Con criterio Y con punto de vista Objetivo Vale Porque Ya conozco Algunos de ustedes Que solo se meten A hatear Vale Esto lo hago por mi Porque me late Porque me gusta Y porque quiero crecer En esto En este mundo Vale No soy freestyler No me considero rapero No me considero Cuenta Simplemente estoy expresando De una manera En la que me gusta Que es el rap Como todos ustedes Yo creo que si están Aquí Es por eso Así que Pues nada Simplemente eso Deja Tu like Si te gustó Tu comentario Y suscríbete Vale Activa la campanita Si no estás suscrito Y Activa la campanita Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Y pues nos vemos En un siguiente video Vale Así que Nos vemos Rrrrra 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 Rrrrra